Me tradujo los sucesos que yo no pude ver. Sus ojos largos de sueño conjugaban su idioma. Ese idioma que me enseñó a hablar como se le enseña a una hermana parecida. Ahora sé exactamente cuándo se pude una fruta o un cerdo desde adentro. Cuando una bacteria ingresa al cuerpo para dormir en la sangre. Como ella, enumero en mi cabeza las arrugas de las niñas que muy pronto se hacen ancianas. Estoy aquí, niña estatua de carne que en su vista velada alberga infinitos colores. Color odio, color egoísmo, color miedo, color amor, color silencio. Ustedes son serpicaduras de sombra y color. Mi retina herida, mi pupila tisnebulosa, mi mácula vencida, perciben claramente la forma de sus pensamientos. Saben del matillo el tamaño verdadero de sus abstracciones. Miden su luz o su sombra. Sucede como cuando hablo con Fauno entuerto. Él es el contorno más amable que por mis ojos pasa. O como también cuando hablo con el mira y ella me ve desde el espejo. Ella es el bosquejo más oscuro que mis ojos abrazan. Si tan solo ustedes pudiesen verme, si acaso pudiesen oír mi respiración, como yo escucho el pálpito apresurado de la araña que por ahí sube, o si tan solo de casualidad recibieran con amor la piel de mis ojos, yo dejaría de ser un animal descocido. Dejaría de ser un dibujo invisible de confeti. Dejaría de ser un punto abandonado en la vereda. Seguramente amarían tanto como yo esta noche en que mi cielo alberga miles y miles de velas encertidas. Ese mismo cielo estrellado que como a las moscas también les goza la ruta de regreso a casa. Esa ruta libre de gente que viendo no ve. Porque al fin y al cabo y de algún modo la ceguera se hereda o se buruta.